Rey, sexo, república Rey, 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 sexo, república Lujuria de banderas anarco-republicanas Martirio entre los anos de los hados y las hadas Materia purulenta, sin pecado concebida Efectos secundarios de sustancias aún prohibidas El burka lleva traje de corbata y pantalones Pene se erecciona con políticas y acciones Podemos o podamos, eyacular razones El pueblo no lo va a pagar Rey, sexo, república Rey, sexo, república Rey, 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 sexo, república El giro de estos versos son tan solo porquería No hay disney sin princesas, ni placeres sin fantasía Medio creen los debates de políticos dementes La gente se masturba porque le jodáis la mentes El burgo se pajea con estúpidas pasiones La caspa de la casta se la cascan las pensiones El hábito azalmón, el diablo no se fía Me gustas cuando pecas porque el sexo es monarquía Rey, sexo, república Rey, sexo, república Rey, 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 sexo, república Rey, 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 rey